Oye, y recordando estos días, me imagino que, bueno, acaban de llegar tus hijos, pero ayer apenas se celebró un aniversario más del gol de Maradona, ¿no? 34 años del Mundial... ¿Viste el video? ¿Qué cosa? No, bueno, ¿qué cosa, Diego? Bueno, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Ah, dices el video donde se bajan los pantalones, sale bailando. Sí, sí es. Bueno, además, ¿sabes que el grupo que le gusta, ese grupo de cumbia, que a él le gusta, ese grupo de cumbia fue el que sacó la del bombón asesino, de Ninel Condu, se llaman Los Palmeras, ese grupo es de mi región, donde yo vivo, de Santa Fe, de ahí, son ídolos ahora, y bueno, y Los Palmeras para él son lo máximo, la cumbia y tal, ¿no? Entonces ayer me lo mandó justamente Fabián Ventura, me dice, mira nomás, mira nomás, ya perdimos el paciente. Oye, pero le hubieras llamado, llámale y dile, Diego, ¿qué estás enseñando? O sea, acuérdate Miguel, con el tiempo, todo se nos va cayendo, todo se nos va colgando. No, bueno, bueno, créeme que le pregunté a mis hijos, ¿así estoy yo? Me dice, no, no, papá, sí no. Bueno, dime por el amor de Dios, o sea, si estoy así, me... No, 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 bueno, qué cosa. Fíjate que el tema con Diego es, él, vos sabés que tengo una muy buena relación con él, pero por ahí la misma gente de su alrededor, su entorno, son celosos, y a veces hablo y a veces me lo pasan. Él no se entera a veces que le hablo fulano, vengano, prengano, porque los otros no le dicen. Entonces, ese es el por qué a veces no le llamo o porque me da coraje que él sí quiere hablar con... Bueno, imagínate yo, hablar con Diego para mí es... Pero yo digo que él sí me quiere contestar, pero si no le dicen, pues, ¿qué hacemos, no? Oye, pero ya se veía, ya se veía, a veces se ve un poco mejor, pero en ese video, pues se ve como que no está en el planeta, ¿no? Mira, yo te puedo decir algo, Javier, algo, y lo voy a garantizar, casi garantizar. Conviví con él ahora que estuve en Culiacán, primera incursión, 15 días, no me dejaba venir, porque ves que empezó y gana y gana y gana y gana, y decía, no te vas, quédate aquí que estamos ganando. Después, me regresé a Cancún y al mes fui otra vez con él, a convivir. Tengo varias anécdotas ahí, pero bueno, si el tiempo nos da, contaré algunas. Pero sí te puedo garantizar, y es algo muy serio lo que voy a decir, que yo en esos 15 días, Diego Armando Maradona no se droga hace 6, 7, 8 años. Me vas a decir, ¿cómo? Diego Armando Maradona tiene secuelas, evidentemente. Diego Armando Maradona toma pastillas para dormir. No voy a decir otra cosa porque Diego Armando Maradona toma cerveza, nada más. Y debe tomar por ahí algo de vino, pero se toma alguna cerveza. No digo cuánta porque por ahí me da. Entonces, ¿cuál es el tema de él? El tema de él es que se cruza. O sea, él se toma, me ha tocado estar con él a las 10 de la noche, una cerveza, otra cerveza, otra cerveza en su cuarto, viendo la tele, viendo fútbol, ve todo el fútbol, todos los programas de fútbol, desde que se despierta hasta que se duerme, él no ve nada más que fútbol. Entonces, me tocó convivir, y esto lo digo con total certeza, seguridad, que es eso. Sí, me tocó una que le regalaron un... ¿Viste esos donde se ponen las cervezas para que se mantengan frías? Sí. Esos... Ajá, le mandaron de Estados Unidos uno de esos, y le dijo a su asistente, tráeme una cerveza con esa cosa que me regalaron. Y se toma, le pega un trago a la cerveza, y el trago primero es de un tragón de media cerveza. Y al otro trago se terminó la cerveza. Entonces agarra y le dice al asistente, esta cosa que me trajeron está agujereada. Esto no sirve para nada. Esto no. Digo, tengo tantas anécdotas y te podría... Un día estaba vendado, después de entrenar, en su tobillo, malo, porque cuando estaba en Culiacán estaba hecho un pedazo de la columna, de las rodillas. Me tocó vivir. Entonces estaba vendado, estaba vendado de su tobillo, era no y media de la noche. Y yo le digo, ya me voy. No te vayas, no te vayas, sí. O sea, yo lo voy a imitar, es más o menos. No te vayas. No puedo decir la palabra tampoco. Y le digo, digo, te tenés que quitar la venda porque te vas a ir a dormir y se te va a hinchar el pie y me dice, a ver, quiero ver qué se siente, que me quite la venda un arquero sin dedo. A mí me dice arquero sin dedo. Y yo, por supuesto, que le quité la venda. Tengo las fotos, te las voy a mandar. Y él decía, quiero ver qué se siente. Y yo, por supuesto que le quito la venda, la pongo y lo que sea. Viví momentos esos días en Culiacán maravillosos. De repente, a lo mejor, pasaba un día y no me hablaba. O yo le decía, hola, digo, cuando nos veíamos, yo tenía la habitación en su mismo piso, pero él tenía su suite, en su suite estaba vigilado, llegabas al piso y había dos, tres gente con metralleta ahí antes de entrar. Para entrar con él, sí, no estaba fácil. Pero de repente me decía, ¿por qué no viniste? Y porque no quiero molestar, digo. Ah, que no sé qué, que no sé cuánto tal. Y por ahí, este, dice, mira que tú eres mi amigo, los otros campeones del mundo son unos forros, porque no los quiere, no se lleva con ellos. Porque los otros le dicen cosas y a él todo le molesta. Diego está difícil, no es fácil, es muy difícil convivir con él. Pero te puedo asegurar que lo que yo viví en Culiacán con él, digo, independientemente del mundial, de todo, fue maravilloso, maravilloso las anécdotas, en fin, la convivencia, no lo dejaban ver. Tocaba la puerta y su asistente y su novia Rocío, su pareja, me decía, Miguel está dormido. Y él decía, se la da pasa, que te abran la puerta, se la da pasa. Yo pasaba y decía, los otros me van a odiar, ¿no? Porque, aparte conmigo, Javier, él, los otros, isla, su gente de seguridad, no toman nada. No toman ellos, por lógica, ¿no? Entonces, él sabe, llego yo y dice, uy, aquí sí voy a tomar un tequilita con Miguel. O una cerveza, ¿no? Entonces decía, se la da pasa. Me decía, voy a decir la palabra, dale, toma, cagón, tómate un tequila. Diego, era jueves, ponele. El sábado después del partido. ¿Qué después del partido? Yo tomo cuando quiero. Andá con tequila. No, Diego, ya no. Me ponía a mí también entre el depad de la pared porque, en fin, tengo tantas cosas que contar de esos 15 días maravillosos con él. El genio que a veces, a veces, a veces Javier da impotencia también, ¿no? No saber qué hago, ¿no? Con él, para que él no haga esto. Pero es un fenómeno, ¿eh? Te lo digo. Lo que dicen que no entrenaba, que Isla, qué tal. Sí, sí, Isla hacía una parte. Y Mario hacía también. Pero él, él no hubo una vez, ni un día, que él en la tarde no bajara a la cancha y mandara al entrenamiento. Ni un día. La mañana no se levanta, eso sí. Pero bueno, entre otras cosas, me ibas a preguntar algo, Javier. Sí, te iba a preguntar, yo también crecí viéndolos a ustedes y yo también creo que Maradona es punto y aparte. Y me duele, como aficionado, ver que, pese, hombre, a que, como bien dices, ya dejó esos momentos de infierno, sigue un declive. O sea, no ves un ser humano que venga a más y no ves un ser humano que viene a menos, a menos que no se ve que esté en paz consigo mismo. Y este es algo que me atrevo a decirlo a la distancia, ¿no? Sin tener los pelos de la burra en la mano. Pero en fin, pero platícanos cómo era ese líder en el vestidor. O sea, ese mundial de 86, ¿quién mandaba en el vestidor? Porque había varios que tenían temperamento, varios pesos completos. ¿Quiénes eran los que mandaban en ese vestuario del 86? Dándote mi punto de vista con respecto a lo que dijiste anteriormente, le agrego algo, desafortunadamente el entorno de él antes fue un entorno muy difícil, cosa que no es así. Pero, digo, no hace caso, no sé, es difícil, ¿no? No hace caso y, o sea, tú le dices y él le dice, en fin, eso es un tema difícil. No quiero profundizar, yo que estuve ahí con él de repente, pucha, yo quiero hacer algo más. Yo no quiero estar con él riéndome y compartiendo, y sí con esto y ven para acá y ven, dame, carquero sin dedo. Yo quisiera aportarle más a Diego Armando Maradona, ¿no? Pero desafortunadamente no se puede, no se puede, ¿no? Así es. Yo lo sintetizo, a lo del Mundial 86, como que teníamos el mejor maestro de orquesta del mundo, ¿no? Y los músicos grandiosos. O sea, tú también diciendo, sí, tú dices muy bien. Imagínate, Valdano, Ruggeri, Yusti, Batista, Burruchaga, Enrique que reapareció y se lo sacó de la manga Bilardo, este, Brown, Pasarela que aunque no participó, ahí estaba, este, Cuchufo, el Vasco de la Artucochea, entonces, este, Nery Pumpido, por supuesto, Luis Islas, era un equipo, un grupo que venía trabajando esos cuatro años previos al Mundial, casi con la misma base, acertadamente de parte de Bilardo, que ya se conocían de memoria, y que el 10, y que el maestro de orquesta era su Mundial. No había de otra. Vos sabés que en el 82 no le fue bien, ¿no? En el 82 se supone que era su Mundial, no le fue bien. Entonces, el 86 era el Mundial de Diego Armando Maradona. Y Diego Armando Maradona en el 86 estaba física, anímica, mental, futbolística, preparado para ser el mejor. O sea, en todos los aspectos, ¿eh, Javier? En todos los aspectos. O sea, y para nosotros, bueno, digo, ya diréis, para mí personalmente, para nosotros era una motivación especial. Nosotros lo veíamos desde que se levantaba. Iba, caminaba, yo lo miraba como se masajeaba, lo miraba como caminaba, lo miraba cuando entraba a la cancha, cuando levantaba la pelota con sus agujetas desprendidas, entraba a la cancha y levantaba la pelota, la tiraba a 30 metros, la bajaba. Para nosotros todo eso era una motivación. O sea, todos los músicos, como decíamos, no puedo fallar una nota. Si tengo al monstruo enfrente, ¿no? Y lo demostraba en el entrenamiento, ni hablar de los partidos. El otro día Javier vi el partido completo de Inglaterra-Argentina. Las patadas que le pegaron. Aquí todo el mundo, sí, las patadas que le pegaron los coreanos. En el primer partido en Seú, acuérdate. Sí, sí. O sea, fue algo, bueno, para nosotros, te digo, eso fue tener la imagen de él y él con nosotros se portó de maravilla. Y aparte era un ejemplo. Fíjate cómo es la paradoja de la vida. Él era un ejemplo. Nosotros, Bilardo, previo, previo al que empiece el Mundial, nos daba permiso de salir un día a Perisur. Salíamos todos y uno que otro día nos dio permiso para salir en la noche. Y él era el primero que decía, a las 12 acá, ¿eh? A las 12 tenemos que estar todos. Nos dieron permiso hasta las 12. Una, ¿y sabes qué era el primero en llegar? Tú no lo vas a... El primero en llegar, digo, Armando Maradona. En llegar a los permisos. A Perisur íbamos todos juntos, en micro, pero los días de salida que teníamos previo, nunca empezó el Mundial y se acabaron los permisos, evidentemente. Nada más íbamos a Perisur, de Cábala, porque Bilardo era Perisur. Y mi viejo, en ese momento, el restaurante de mi viejo de Alquímedes y Campos Elicios, ahí íbamos de Cábala, era la Cábala. Y como todos los partidos se ganaron, solo un empate, pues íbamos a Perisur, mi viejo a Perisur, al otro día del partido. Y te voy a contar algo, bueno, sigo con Maradona, porque te voy a contar algo de las Cábalas de Bilardo. Yo creo que lo leíste, lo sabés, del Pelujero, de Javier. ¿Te la sabés o no? No. Javier Leiva, que en paz descanse, un gran amigo nuestro de Cuauhtémoc, de Lara, era el que le hacía el corte al Maromelo Páez, ¿te acuerdas cómo se cortaba el Maromelo Páez? Bueno, Javier Leiva, un peluquero desde que yo llegué a México. Y nos cortaba todo. Javier Leiva ganó la lotería tres veces. Tres veces ganó la lotería, el premio mayor. Así, ¿eh? Entonces Bilardo, cuando estábamos a las dos semanas, me dice, Celada, consiga un peluquero, que tenemos que cortar el pelo. Y le digo, Carlos, detengo el peluquero, pero aparte, nos corta a nosotros el América, tricampeón. Ganó la lotería tres veces. Celada, vaya a buscarlo ahora en este momento. Tiene la puerta abierta. El único que entraba, Javier, al búnker nuestro, sin permiso, era Javier Leiva. Entonces, llegó el primer día, le cortó el pelo. Le ganamos a Corea, ¿no? Previo a Corea, me dice, Celada, habla a Lea Javier. Segundo partido, bueno, ya, ¿cuánto? ¿Italia fue? No recuerdo. ¿Bulgaria? A ver, Javier, tú que eres periodista deportivo. El segundo partido de nosotros fue Bulgaria o Italia. Bueno, no importa. Primero Corea, en Seúl. La cosa que después, antes del partido, segundo partido. Italia, ahí dice, Celada, llame a Javier. Yo, ¿se va a cortar el pelo otra vez? Sí, sí, llámelo. Se cortó el pelo. Le ganamos al segundo partido. Vamos al tercer partido. Y el día antes, Celada, habla a Lea Javier. Se cortó los siete partidos. El pelo ya no tenía pelo. Se cortaba todos los partidos. Así. Y Javier, por supuesto, iba a nos cortaba todo, felizmente. Había, recuerdo, en la puerta de la concentración de la América, un estético, ¿cómo se le llama? Estilista, perdón. Un estilista muy famoso de Argentina. Y traía 70 modelos. Bueno, el estilista famoso no entraba con las modelos. Pero Javier Leiva sí. Y Javier Leiva viajó. Javier, Javier Leiva viajó con nosotros en el avión de regreso. No me digas. Le pagó todo. Ah, claro. Con la selección argentina viajó. Bueno, esa anécdota la cuento de él. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.